test de vídeo del samsung galaxy s 23 fan edition un equipo de gama alta con muy buenas prestaciones con lo mejor del s 23 clásico el s 23 ultra y el plas bueno facultad de ciencias económicas vamos a hacer la prueba del enfoque muy bien el enfoque muy pero muy bien bueno vamos a probar con los diferentes zoom que tiene el dispositivo ultra gran angular te permite pasar vuelvo a un port y tengo 3 x no digital sino óptico y la verdad lo hace muy bien ahora vamos al zoom digital a ver qué tal se comporta estamos casi a 10 bueno muy bien obviamente el 3x lo hace perfecto vamos de vuelta a uno estamos en uno damos toda la vuelta aquí a la plaza josei hospital de clínicas facultad de medicina doy la vuelta y terminó ahí abajo en el subte de facultad de medicina no sería prueba completa si no probamos la estabilización óptica la cámara frontal bueno fíjense voy caminando miren lo voy a pasar a una mano miren con una mano y realmente el equipo se comporta más que bien y voy a hacer algo diferente miren hago cambio de cámara cambio de cámara cámara frontal vamos a probar la estabilización óptica subiendo la escalera como están viendo ustedes facultad de ciencias económicas ahí lo están viendo de fondo fíjense que es muy pero muy muy buena la estabilización óptica del equipo ahí les muestro que estoy en el mismo lugar que estaba recién probando el dispositivo finalizando la prueba del ese 23 fan edition en formato diurno un teléfono muy interesante con excelentes cámaras y muy buen microprocesador muy potente por cierto y agradecer a la gente del barco celulares ok por el préstamo que nos permite realmente probar el dispositivo completamente hacer el unboxing el podcast revivo estos tres de vídeos y muchísimo más muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo